La Secretaría de Desarrollo Económico 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 El Dematron se encarga De retirarla automáticamente a través del flujo Una vez que él detecta Que este flujo no es suficiente Pues automáticamente se retira Tiene un retirador automático Que es bastante interesante Eso nos permite no hacer Sobreordeño en los animales Ni tampoco hacer subordeño Tal forma que el ordeño Este equilibrado a través De la presión del vacío que tiene la sala. La 583 la llamamos la consentida, este es un animal que cerró su segunda lactancia con 9.800 litros de leche, un animal totalmente dócil como lo vemos, es parte de lo que hemos venido trabajando con todos los animales, que los animales a pesar que tienen una característica F1 son animales totalmente adaptados, hoy los niveles de agresividad son muy inferiores, vemos un animal que incluso la ubre permite tocarlo, entonces son animales ideales con los cuales estamos haciendo un trabajo de transferencias de embriones para poder sacar la mayor genética posible, este es un animal ideal, un animal de bajo peso, adaptado completamente a estas tecnologías. Este balanceado que nosotros mismos hacemos, lo hacemos a través de importación de harina de maíz, de torta de soya, aplicamos algunos elementos locales como es la semilla de algodón, la suplementación mineral la mandamos a hacer de acuerdo a nuestros bromatológicos, se los entregamos y vemos unos resultados que son bastante interesantes. La alimentación es el 50% de los costos de una lechería especializada, es por eso que la cuidamos muchísimo, no podemos excedernos en la cantidad de concentrado que entregamos, tampoco podemos de alguna forma entregar menos de lo que hacemos, es por eso que utilizamos este tablero que está allá, en donde los muchachos saben exactamente cuántos kilos de concentrado deben entregarle a los animales. Hemos aprendido a que los muchachos deben especializarse en sus labores, si vemos aquí hay una persona encargada de entregar solamente el alimento, hay otra persona encargada en pre-sellar, hay otra persona encargada en sellar y retirar pezoneras. Aquí en este lote de animales buscamos estar entre 18 y 20 litros promedio día, entonces es básicamente lo que estamos buscando con estos animales que tenemos acá, que es todo un avance para el trópico bajo en esta raza. Como les decía, genéticamente estamos trabajando hacia el 5 octavos o 3 octavos, que es donde nosotros consideramos que podemos entregar el confort animal. Aquí vemos por ejemplo un animal, antes teníamos que maniar todos los animales de esta forma. Este es un animal nuevo, un animal que se está acostumbrando y esto es lo que buscamos omitir. Tenemos acá el Diary Plan, un software ganadero alemán, que lo tenemos acá y que funciona automatizadamente con la sala, más el software ganadero, que es el que vamos alimentando para tomar las decisiones en el día a día. Aquí podemos ver cómo se graba el número del animal, se graban los litros de leche, se graba la duración del ordeño, que para nosotros es una medida importante, toda vez que tenemos que lograr cumplir con el indicador de 100 animales hora. Las instalaciones del sistema de ordeño en Atocampo cuentan con una zona de alimentación e hidratación que permite que los animales satisfagan sus necesidades nutricionales posterior al ordeño. A pesar del natural rechazo de la leche ante las bacterias, solo un enfriamiento posterior e inmediato al ordeño permite que se frene la proliferación de las bacterias dañinas y que se aumente el tiempo de conservación y almacenamiento de la leche en campo. En Atocampo se cuenta con un tanque de refrigeración con capacidad de 6.000 litros que garantiza la calidad e higiene de la leche durante su conservación. Este es nuestro tanque de almacenamiento de leche. Este tanque tiene una capacidad de 6.200 litros de leche diario. En estos momentos estamos almacenando diariamente algo aproximado a los 2.500, 2.600 litros de leche. Aquí va otro tanque. Es la idea para poder llegar a sacar aquí o tener una capacidad de almacenamiento de unos 12.000 litros de leche. De 12.000 a 18.000 litros de leche. Es importante decir que nosotros estamos trabajando sobre tres etapas. La idea es terminar el año 2015 produciendo 6.000 litros de leche día. Trabajar hacia el 2018 para llegar a 12.000 litros de leche y cerrar hacia el año 2021 con 18.000 litros de leche. No estamos trabajando simplemente para producir leche. Estamos trabajando para producir leche de forma inocua y de calidad y sobre todo para acercarnos al consumidor final. Aquí estamos intentando navegar sobre la cadena de valor y esperamos poder sacar de acá no solamente leche sino productos elaborados y terminados. Tenemos aquí un Compass Plus. Esto permite que todos los lavados sean automatizados. Aquí solamente colocamos las canecas para que automáticamente todo el sistema lave de manera eficiente cualquier residuo de leche que queda. Lo mismo con el tanque. El tanque chupa de estos tanques. Aquí hay detergente ácido alcalino y terminan lavando el tanque como tal. Este tanque que tiene una tecnología que se llama T-Cool nos permite en estas condiciones mantener a una temperatura adecuada nuestra leche. Este tanque aún apagado conserva la temperatura como tal de la leche. En 6 horas el apagado solamente baja 1 grado la temperatura de la leche. En estas condiciones es fundamental. Es decir, si por X o Y motivo nosotros tuviéramos algún problema, el tanque permite sostener la calidad de la leche. Adicionalmente nos permite hacer ahorros de energía toda vez que no tenemos que tener las plantas prendidas todo el tiempo para poder mantener la sala de ordeño. Funciona con dos unidades frías y eso significa que este tanque es capaz de bajar una temperatura de 38 grados la leche a 3.2 grados en cuestiones de 10 minutos. Otro de los aspectos clave dentro de la producción lechera es la optimización de la alimentación de los animales. En Atocampo se ha trabajado en buscar fórmulas que permitan la obtención de los nutrientes adecuados para mejorar la producción de leche. Entre las estrategias se encuentra la preparación de una alimentación balanceada, la producción de ensilaje de maíz y el sistema de cultivo de pasto por medio de sistema de riego por pivote. Todo esto ha permitido que en Atocampo se mantenga la producción lechera aún en tiempo de crisis. Juan Valero, experto en nutrición de animales de Atocampo, nos habla sobre el tema. Tenemos una parte del pivote, un pivote de 62 hectáreas, en las cuales tenemos 30 hectáreas en maíz y 30 hectáreas en pasto. Los pastos se han desarrollado en esta área porque este año se vio la necesidad de tener un mejor material y un material más abundante para las épocas de verano. ¿Por qué? Porque este año sufrimos mucho con el verano prolongado, las bajas precipitaciones pluviales y la producción de materia seca o de biomasa para la producción de leche. Hoy en día estamos produciendo en 30 hectáreas una cantidad considerable de pasto, más o menos casi alrededor de 2 kilos por metro cuadrado, son 20 toneladas de forraje verde por hectárea, el cual nos da una posibilidad de trabajar invierno y verano porque tenemos el sistema de riego. En el maíz venimos probando desde hace dos años un número de semillas, distintos híbridos, distintos híbridos genéticamente modificados para mirar cuál es el procedimiento de producción y desarrollo aquí y hemos llegado a este material que tenemos al fondo. Este material es un material que hoy en día nos va a proporcionar alrededor de 45 a 47 toneladas por hectárea, tenemos una fertilización ya estricta y un plan de ejecución de riegos y fertilización para poder sacar un material de buena calidad, un material muy energético, un material con muy buenas características nutricionales que nos sirvan para producir leche, no es solamente para llenar las vacas sino para nutrir las vacas y producir una, para que sea eficiente en la producción de leche. La base de la energía que hoy en día nos hace falta en el pasto la sacamos a través del silo. Como ustedes ven o tienen la oportunidad de ver en el día de hoy, este silo es altamente energético, tiene un grano muy bueno, un grano que está fracturado, la máquina está haciendo toda su labor en forma de espectacular, está fracturando el grano, está teniendo un buen, una buena tamaño de partícula, o sea que es el material ideal para combinar con un forraje de estos. Dentro de las condiciones que debe tener un buen silo es tener un buen grano, ¿por qué? porque el silo debe tener muy buena cantidad de almidones. Nosotros procuramos para nuestro alimento, para nuestro suplemento en épocas de invierno y para nuestro alimento base en épocas de verano, tener una buena calidad de alimento y esto nos demuestra lo que estamos haciendo. Este cultivo de hoy en día es producto de un estudio durante dos años de diferentes fertilizaciones, de tiempos de fertilización diferentes y cantidad de fertilizantes diferentes. El equipo de trabajo hoy en día ha generado una base de datos en la cual nos da para, de acuerdo a un análisis, nos da para aplicar una cierta cantidad de nutrientes al maíz de tal manera que logramos lo que tenemos hoy en día. Plantas con 13 hojas promedio, hojas con 97 centímetros de largo promedio, en el medio 11.2 centímetros de ancho, altura de 3.07 y tener una calidad de grano de esta manera. Aquí tenemos una mazorca de 36 granos y 16 hileras y la idea es la siguiente. La idea es tener un maíz a media línea de leche. Lo que vemos aquí, tenemos esta parte consolidada, esta parte de afuera consolidada en almidones y la parte de adentro totalmente en leche. Esto nos da unas condiciones ideales para la nutrición de los animales y poder tener una cantidad de energía disponible y un material totalmente digestible. Buscamos tener materiales con buen stay green de tal manera que mientras la mazorca madure la planta permanece verde, en el cultivo podemos ver la mayor parte de las hojas de la planta totalmente verde, no se ha secado ninguna y su proceso de secado todavía tardaría mucho. Este cultivo o este tipo de híbrido seleccionado para este cultivo nos da alrededor de 7 u 8 días para poder cosechar la misma calidad de nutriente, la misma calidad de material, el cual se nos va a ver reflejado en la parte productiva en la sala de ordeño. ¿Por qué? Porque no vamos a variar ese porcentaje de materia seca que estamos dando a los animales y la calidad de ese material va a ser siempre la misma. Entonces es lo que logramos nosotros. En la finca también producimos nosotros el balanceado, o sea, lo mezclamos. Nosotros compramos materias primas suministradas por una casa comercial, algunas las importamos con las casas comerciales y hacemos aquí el preparado. Hoy en día el alimento que se proporciona a las vacas va de acuerdo a su producción. Las vacas de más alta producción pues generan, toman un poquitico más de alimento, de alimento balanceado y ese balanceado tiene unas características nutricionales muy buenas, excelentes, que es más o menos un 25% de proteína, trabajamos con 2.8, 2.9 megacalorias por kilogramo de materia seca y es un alimento que nos genera mucha producción de leche y nos ayuda mucho a reparar la energía que el animal gasta aquí, que es lo que nosotros estamos buscando al dar un balanceado energético y un silo con excelente cantidad de energía. Este proyecto lechero de Cancuaca se posiciona como un ejemplo de empresa para el agrocomendamiento. colombiano, mediante el aprovechamiento máximo de las horas de luz de estas zonas tropicales. Las condiciones de esta unidad productiva, Atocampo, está enmarcada en unas horas luz que nos permiten hablar en nuestra misión de esa transformación de energía solar en esta clase de alimentos. Miren, aquí en esta zona y en este punto tenemos más de 2.400 horas luz, lo que nos hace competitivos, no para Colombia, para el mundo. Tenemos una ventaja comparativa interesante que tenemos que transformarla en estos alimentos competitivos. Una mazorca como esta la logramos producir en 70 días a 75 días. En cualquier otro lugar en el trópico alto nos demoraríamos hasta 180 días para sacar la misma mazorca. Y en otros puntos del planeta, pues con mayor incidencia aún nos demoraríamos mucho más tiempo. Estamos en el trópico y producir forrajes de calidad y alimentos para nuestras ganaderías es nuestro derecho, nuestra ventaja comparativa. Muchísimas gracias por haberse conectado con nuestro programa durante estos 30 minutos. Puede vernos de lunes a viernes a partir de las 5 de la mañana por la señal de nuestro canal regional Telecaribe. Si desea conocer un poquito más sobre Aerolatina, puede visitar nuestra página web aerolatina.tv o nuestras redes sociales. Si usted quiere mostrarnos su proyecto sobre el campo, puede comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. Recuerde, somos Aerolatina. Del campo, para usted. Aerolatina. Aerolatina.